Vaya, entonces Ya llegó Ya, ya vino el teacher Y a comenzar la clase Íbamos nosotros, ¿verdad? Sin él Lo siento He estado teniendo problemas técnicos Y no había más cómo hacer Oh my God Ya estaba frustrando Ya estábamos reposando Ah, menos cool, menos cool Un minuto más y los vamos Decía Pablo Ya trabaja en los videos del viernes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok That's cool I do really sorry guys Pero no sé qué le pasó a estos De pronto Se trabó Y que ya no daba más Y no sé, no me permitía acceder A la plataforma O sea, a veces se pone Es una señal Es computer Una señal Dijera que es Y se ven decía Que cenando estaba Ay, más de alguno le puso eso Dejen no cenar En la playa 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 Queriendo Queriendose conectar Desde la playa Ay, qué galán fue ese It won't be cool No, but actually No, dijese yo que fuese un virus O algo por el estilo Pero Esta computadora Por lo general No la uso para nada más Que simplemente dar la clase O sea que No le meto Información Así que Nothing about that Errado Quizás lo que no la uso mucho Por eso es Se pone toda turbia Falta de uso Falta de uso Oh my god But anyways The good thing is That we are here So So good evening Everybody Right Welcome back To another week Bienvenidos a otra semana Más De clase Right So basically Today and tomorrow And we Basically finish The second week Now That is like More than excellent Ya básicamente Ya para mañana Estamos finalizando La segunda semana That is super nice This week We're just gonna be working What Like Four days only Because On Friday We don't have classes So So that That would be excellent Right So Don't forget guys Antes de pasar asistencia Don't forget Que para mañana Igual si ya Básicamente tenemos Let me see La segunda semana So That means That Tendríamos que ya Tener Con respecto A las tareas Hasta la clase Hasta la tarea Número 10 Right So Just Keep on mind That Okay So that would be Y Aparte de eso También está Lo del El midterm exam El examen de medio curso Right That we have in there It's just Below The The homework That you have been doing So That's just Just for you guys To take Into account Right So that's Like Something good Alright But Before starting With that Just give me one second I'm gonna start With The attendance list Mi esto me quiere cargar What happened With this thing This is weird So just give me one second I'm gonna load this In order to pass The attendance list And then we're going to Start with a short feedback Ya que El Dia Viernes Fueron bien pocos Los que se conectaron Así que Vamos a dar Un pequeño feedback Sobre lo que Nos Acordamos De So That would be Like What we are going To be doing Next So just give me One second Okay So Let's start over Selena Yannet Is Selena Here Alright She's not here Cristian Eduardo Present Okay Great Dennis Gerardo Present Okay Great Diana Carolina Diana IHC Diego Jose Present Oh Okay Let's move Edwin Ernesto Okay Here Edwin Leonel Present Teacher Present Okay Good Good Ah Okay Selena Thank you For letting me know That Evelyn Del Carmen Present Okay Excellent Griselda Yamilet Here Okay Good Jorge Antonio Present Okay Nice Karen Karen Lissette Karen 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 All right No here Ah Carla Patricia Present Okay Great Luis Humberto Present Okay Okay Norma Janilet Present Okay Excellent Paulina Olimpia Present Okay Nice Ah Ronald Ulises Present Ah All right Good Ah Sonia Guadalupe Present Okay Great Walter Enrique Present Okay Great Ah Wendy Beatriz Present Okay And Yanira Isabel Present Very Good And The Last One Brenda Elizabeth Okay So Brenda Is Still Out Okay Very Good So Let's Start As I Said Guys With A Short Review About The Main Topic That We Were Discussing The Last Friday All right The Last Friday We Have Very Few Students Connected There Were Not Like A Lot Of Students Mainly Because It Was Raining Apparently By The Place Where You Guys Live So Now Let's Start With That Right Let's A Comenzar Entonces Con A Short Review About The Main Topic From Last Class So What Do You Guys Remember From Last Class What Was The Main Topic That We Were Discussing What What Do You Remember From Last Class People What The One Who Were On Friday In Here In The Class What Do You May And Might Ah Okay Very Good We Were Discussing The Uses Of May And Might Okay What Don't Say May And That Would Be Weird Or Using Might Also Right That Would Be Like Kind Of Impossible To Make A Contraction Okay Very Good What Else Guys What Else Do You Remember From Last Class Besides What Isabel Said For The Ones Who Were Here In The Class Nobody Else Ronald Jorge Parrilla Evelyn What Else Do Remember Lo Mismo Que Ya Dijeron Los Compañeros Que Sian El Uso Del May Okay There You So If It Is Basically The Same Parilla Give Me One Example Using May 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 All right All right All right Seria Lo Lo Último Que Vimos You May Recommend A Good Store You You Good Store Okay All right Very Good Now Can you Give me One of Your Classmates Name To give An Example Using Might Might Parilla Deme Un Nombre De Sus Compañeros Para 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 Que Me De Un Ejemplo Con Might Digo El Mismo Cambio Evelyn Ah Okay Bárbaro Parilla All right Ya apareció Ahí En la Pantalla Evelyn For Default Yeah Using She Might Have More Money She Might Have More Money Okay Good Jorge Con esa oración Que está queriendo Decir Ella Gramaticalmente Hablando Que Quiere Que Quiere Dar A Denotar Esa Oración She Might Have No La Escuche Bien Tengo Cortada Might Have More Money She Might She Might Have More Money Que Está Que Está Queriendo Decir Ella Ella Puede Tener Más Dinero Okay Pero Gramaticalmente Hablando De Ella Ella Tener 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 Posibilidad Probabilidad Podría Tener Más Dinero Posibilidad All right In there Basically We are Talking About A Posibilidad Right Allí Estamos Hablando De Una Posibilidad Right Que Recuerden A futuro No es Muy Certera Simple Y Sencillamente Recaen En El Hecho De Que Es Una Posibilidad Exacto 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 Right So Basically That's Like Just A Possibility And That's It Okay The Same Thing Happens With May Remember When You Use May Basically You're Talking About A Possibility Right That's Like Basically What You Are There Talking About Now We Are Going To Start With A Topic That Is Just Going To Be In The Them In The Same Sequence With The Topic That We Have Been You Know Like Working On The Past Classes Right And This One It's Also Related To Possibilities Now We're Going To Be Discussing Another Moral Verb Right But Into Different Positions Right So We're Going To Be Discussing This Moral Verb In Two Different Ways But Just Give Me One Second I'm Gonna Show You A Short Presentation That I Got For You In To Start Here It is Oh Yeah That's One All Right Can You Confirm That You Can See My Presentation Can You See My Screen Guys Yeah Yeah Okay Great So Tonight's Topic Is Going To Be How To Use Would Like And Also Would Right Itself So Basically It's Kind Of The Same Topic Right The Only Thing Is That In The Second Part Would Like To That's A Compound Phrase That We Got Over There Right Yes Would Agregado Con Un Verbo Adicional Right So In That Case This Is Like The Whole Topic Right Based About So Have You Ever Sent This Topic Before Guys Alguna Vez Habían Escuchado Hablar De Este Verbo En Específico Would Basically Listen For This For The Uses Of This Verb Este Verbo Básicamente Transforma Transforma Cualquier Verbo Que Ustedes Usen Después De Él Seguido Seguido De Él Obviamente Lo Transforma Y Lo Convierte Al Español Como O Lo Traduce En Este Caso Como Ia Todo Verbo Es Básicamente Agregándole Un Ia A Todo Verbo Que Se Use Después De Él En Este Caso Si Decimos Eat Right Comer Si Decimos Will Eat In That Case It Will Be Comer Yeah Right If You Say Go Ir If You Say Will Go In This Case Means Ir And Go On Right Yeah So Basically This Is Like The Form Right The Way How We Can Translate Every Statement Using This Okay Good Now Let's Just Start With This What's Like The Most Relevant That We're Going To Be Discussing We've Got A Short Review Right From The Previous Topic That We Just Did Then We Got A Couple Of Questions To Discuss Related To The Topic That We're Going To Discussing Right Now Then We're Going To Start With The Uses Of Wood And Would Like To After That You Guys Are Going To Give Me A Couple Of Examples Just To See If You Understand This Topic Fully And Then We're Going To Go Into The Manual And Do A Couple Of Activities That We Got There And Obviously At The End Of All That We Are Going To Have To Check We're Going To Have Time To Check Those Exercises Right So This Is Like The Most Relevant That We Are Going To Be Discussing Throughout The Class Time Okay So Let's Start This Is Just A Couple Of Examples And A Brief Explanation About What We Just Did Last Friday Okay Ac Basically Estamos Give Me In Here Basically We Got Remember Right We Got What We Basically Were Discussing The Last Class And It Says May And Might If You Remember May And Might Are Used To Express Possibility And Formal Request Right So Basically In Here You Got What We Were Just Doing The Last Class Okay There You Go Now We Got A Couple Of Examples In Here Right And In Here I Got The First One Evelyn Can You Please Read It I May Go To The Store Today Okay Very Good I May Go To The Store Today Very Good So In There What Are We Expressing So We Are Expressing Basically A Possibility Right About Something That Probably Is Going To Happen In The Future Now We Got The Next One Over Here Leonel Can You Please Help Me In This Example She She Want A Refund For The Okay Very Good Thank You Leonel So It Says She Might Want A Refund For The Damaged Product Right So Basically In There What Are We Saying We Are Talking In Here About A Possibility Right So Here Is Like Basically In There Here It Was Like Ah El Podría Querer Right Un Reembolso Del Producto Dañado So Basically In There What Are We Expressing We Are Expressing A Possibility Right There You Go And Then We Got Another Example Right Using This Little Structure But In Negative Paulina Can You Please Help Me Out They May Not Provide A Good Product Now Okay Very Good So Basically Here You're Talking About Possibility But About Something Negative Right About Something That Probably Is Not Going To Happen Okay And Then We Got Another One Here Dennis Help Me Read In Please Denisse Are you Alive Ya Con Vida Todavía Denisse Se Durmió A Mesa Me Hace Que Se Nos Durmió Anyways Let Me See Who Can Help Me Our This Selina Tell Me I Read Selina Hi Me Hi Me I Buy Food Three There There Yeah He Okay Thank You He Might Not Buy Food There Right So Basically In There We Are Suggesting In This Case Right Of Giving The Possibility That We Are Not Going To Do That Action Again Right So Basically This Is Like The Way How We Can Express Possibility In In The Simple Present And In The Future Right Using That Structure So Basically This Is Like What We Were Doing Right Last Last Class So So Basically For See A Par Of Ejemplos So Especially For The Ones Who Did Not Get Connected Okay There You Go Now Let's Go On The Next And Now We Got A Couple Of Questions To Be Discussed Related To The Topic That We Are Going To Be Working On Tonight And This Is The First Topic Listen Up What Would You Do For The Customer If A Product You Offer Is Not In Good Conditions Supongamos Que Ustedes Son Vendedores Alright You're Sellers Y Ustedes Tienen Que Vender Un Product O Están Ofreciendo Un Product A Un Cliente Pero Ese Product Está Dañado Alright What Would You Do In That Case Ah An Offer Ah Okay Good Option So You Will You Will Give Him An Over A Discount But Evelyn Will You Tell The Customer That The Product Is Damaged What Will You Tell Yeah In This Case Will You Tell The Customer That The Product Is Damaged Le Diría Al Cliente Usted Que El Producto Está Dañado No Está En Oferta What Would You Tell The Customer Simple Y Sencillamente Que Está En Oferta Yes Okay There You Go Okay Good 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 What About The Rest Y Los Demás What Do You Guys What Would You Do Guys Yo Creo Que Lo Más Bueno Sería Decirle Las Condiciones Y Los Detalles Que Tiene Y Si Él Decide Comprarlo Ya Lo Hace Bajo Su Propia Riesgo Por Así Decirlo Porque Ya Estás Sabedor Okay Okay No te Dicen Mentira Se Podría Decir También Que Está En Rebaja Pero Y Si Luego Le Quiere Pedir La Garantía Y Si Ya Estaba Dañado Y Por Eso No Le Aplica Ahí Quien Pierde Es El Consumidor Le Damos La Garantía Y Le Damos Otro Fregado Que Está Vendido Tiene Que Tiene Que Ser Pane Uno Y Lleve El Otro Gratis Y Todavía Le Va Decir Vaya Aquí Está La 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 Garantía Ya Efectiva Si Se Le Va Estar Ya No La Cubrimos Ajá Así Le Dicen A No Y Si Uno Se Le Dicen Tiene Que Poner Un Porcentaje Usted Y Un Porcentaje Nosotros Ya Me Han Hecho Eso Eso Es lo Que Yo Nunca Entiendo Como Es Que Uno A Vezes Paga Garantía Adicional Y Al Final Siempre Termina Pagando La Reparación Es Funny Es Funny All right Adicional Que Paga Es Para El Vendedor Para La Comisión Que Tenga Una Comisión Más Alta Para Eso Sirve No Es En Realidad Para Que Le Proteja Más El Producto ¿Verdad? Básicamente Ay No Yo Por eso Igual Cuando Me Dicen No Les Digo Ya Suficiente Con Yo También Suelo Hacer Eso Porque Eso Es Por Justo Eso Solo Es Un Engaño Yeah Exactly Me Acuerdo Que En 2019 Saqué Una 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 Cocina De Horno Y Me Dijeron Si Tiene La Garantía Extendida Por Cinco Años Cada Año Se La Vamos A Ir A Revisar A Darle Mantenimiento Que Es Piloto Ya Lleva Como Cuatro Años Y Nunca Han Venido Y Yo Sigo Ok Y Entonces ¿Qué Pasó? Nah That's Just Paying Extra Money And That's It's Not Really Working Here Mente No Es Perfecto Ok So Basically The Solutions That You Give In This Case Isabel Dice Ser Honestos Right Tell The Customer What The Condition Of The Product And Evelyn Says To Offer Set An Offer Right Básicamente Ponerlo En Oferta To Reduce The Price And That's It Ok Somebody Else Has Any Other Suggestion Alguna Otra Sugerencia Para Los Demás Something That Come Out With You Guys Para Los Que Tienen La Cámara Apagada Están Ahí Se Durmieron Isabel No Dejó Que Continuara Dijo Que No Que Hay Decir La Verdad Ah Querían Siendo Mentira Tania Hazte La Prueba El Espejo Siempre Afuera Y Adentro Yo Puedo Hacerlo Pero Que De Verdad Los Vendedores Es Otra Cosa No Lo Hacen No Te Van A Contratar Isabel Dependiendo Porque Mi Mamá En Algunas Ocasiones Compraba Como Decía Evelyn Estaba el Producto En oferta Pero Pero El Vendedor Le Decía Esta Refri Está Rebajada De Precio Que 50 Dólares O 75 Dólares Pero Es Porque A la Hora De Bajarla Se Nos Hizo Una Pequeña Aboyadurita O Un Pequeño Rayón Entonces Pero De ahí Técnicamente Todo Estaba Bien Y Pues En Dos Ocasiones Mi Mamá Compró Así Refri Y Si Le Salieron Muy Buenas Y Solamente Estaba Estaba Del Motor Otras Cosas Dañadas Entonces Mi Mamá Decía Prefiero Que Sean Sinceros A Que Me Vayan A Decir Que Solamente Está En Oferta Pero Que No Me Digan Si Tiene Algún Desperfecto Más Pero Y Si Te Pueden Decir Que Esa Tiene Un Rayoncito Pero Que Tal Por Mala Suerte Si Le Saliera Mala Pues No Son Tan Sinceros Algunos No Por Eso Algunos Pero Como No Todos Somos Algunos Todos Pensamos Diferente Y El T-shirt Que Estaba Haciendo Era Preguntando Que Haría Cada Quien ¿No? Por Aquí Dicen No 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 Is Right This Is Very Controversial Right Porque Mientras Dicen Hay Que Ser Honestos Otro Dicen Hay Que Ponerle En Oferta Otro Dicen Hay Que Dárselo Pero No 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 Devolución Oh My God All Right Me Me Dado Me Dado La Sugerencia Right Do What Would You Do Guys Any Other Brilliant Solution For You This Class Is Good He Says Jorge Ajá Se Perdieron Los Hombres ¿Qué Pasó? Ajá People O Se Quedaron Sin ideas Vijones Dice No Llega La Señal Divina Ok Es Que Todavía Secuela De Viernes Negro Le Van A Ajá Ajá People Diego Cristian Le Dicen Si es Una Red No Con Cuela Pero Lo Demás Sirve ¿Qué Es La compro Rápido No Le Cierra Pero Lo Más Está Toda Nítida La Compro Barata Y Contado Excelente Cangas ¿Qué Las últimas Ofertas Están Terminando Ok Llévena Llévena si es una vendedora joven con ganas de vender y eso lo aplica y van a andar preguntando ahí lo aplica usted también en ese caso ahí me voy a la tangente hermano en ese caso es como no, actually I have gotten bad products for example I got a refrigerator that I got in 2019 solo me duró cuatro años bendita refrimen like I don't know what happened to it al final de jodelar y nunca la robaron it is like it's like crazy on those things okay but we got good solutions there a couple of users like put them in an offer right the other ones be honest aunque no sé en desespero por llegar a una meta no creo que que al final seamos honestos como dicen para vender right you gotta be and apply vamos a la vía but anyways that's like depending on 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 the sales person right okay now set apart this part and now let's start with the users in what situations can we use wood all right so here is a short definition about the situations in which we can apply wood right as part of the use Jorge help me reading that part please is said to express possibility and formal request express desire okay so take a look at this it says it's good to express possibility formal request and desires what does it mean in this case express possibility express a formal request solicitudes formales dice y de cierto modo expresa deseo right deseo en el aspecto de poder obtener algo right that's what it that's what it means in this case this this way right so in this case guys en términos de formalidad if you guys remember decíamos que can era como lo menos formal ahora quiero que vean a wood como el tope de lo más formal que puede haber en cuanto a estas auxiliary verbs entonces lo menos formal can lo más formal en este caso sería wood right this is like the position that wood takes into these kind of structures now what is the most common structure that we got when writing positive statements so this is basically the rule that we have to apply when writing sentences positive sentences using wood so you got the subject plus wood plus the main verb plus the complement right básicamente entonces es la estructura que nosotros podamos seguir para crear corazones positivos right so it's like the way how you guys get it so we got a couple of examples in here check this out denis let's read the example please sorry no escuché muy bien let's read the example okay I will love to work in another country okay very good let's get that one it says I will love to work in another country it says I will love to work in another country what does it mean in this case que quiere decir esto amaria trabajar en otro país amaria yes ah en este caso podríamos decir como amaria trabajar en otro país o lo podemos traducir también como me encantaría right me encantaría trabajar en otro país so in this case what are we expressing with that sentence estamos expresando ahí un deseo exactly básicamente podría categorizarse como un deseo right something that we want the problem in the future right we might get okay so we got another one in here take a look at this one Carla help me at reading please I will change this product okay there you go thank you so take a look at this one right it's like I mean I will change this product right so in there what are we talking about we're talking about a possibility right about something to happen okay copy copy that information before moving on to the next presentation on the next slide let me know when you finish writing down that please hello good morning yes ay Brenda just to decir le digo buenos días le digo buenos días para que no entienda que vengo tarde vengo llegando justo ahorita yo pensé que me decía good morning porque ya casi es medianoche y ya vas al siguiente día yes yes para no echarme cabeza que vengo tarde me 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 toco un poquito pesado para ir a casa con esa experiencia así toca pesado oh my god what happens what happens what happens en un módulo pasado tenía un alumno que me decía que se echaba hasta mil horas en el tráfico y la casa estaba pero cerca del trabajo y por qué no estaba caminando o en bicicleta o algo nada a tu salud carrilla exacto gracias por dónde estaba a tu salud barriguita yo ni agua he agarrado todavía imagínese o si o si finish, we can continue then. Alright. Okay. Now, how to make these statements into questions, guys. Vamos a ver un poquito nada más la estructura de cómo crear preguntas, especialmente las famosas just no questions. What are you talking about, Denise? Alright. Por ahí se escuchan los chequecitos de WhatsApp, bitch. Están interesantes las conversaciones. Oh, my God. Sí, Liz, estoy en clase, pero para vos nunca ocupado. Siempre, con tiempo, mi amor. Denise, no estén hablando, por favor. Okay. Yo estoy copiando, estoy. Sí, Batín. Y las que tienen control líneas, vea, se identifican. Uy, uy, uy. Bueno. Bueno. Ya decía yo. Padre, que cansen. Sí. There we go. Alright, guys. So, basically, this is a structure that we generally use when asking questions, just no question, using wood. Alright? Remember, como wood es un verbo auxiliar nato, entonces, por ende, es el primero que colocamos en la pregunta, right? So, and then we got wood plus the subject plus the verb in this case, and at the end we got the complement, right? So, take a look at this one, right? This option. Walter, let's read it, please. Will you go with me? Okay, there you go. Take a look at this one. Will you go with me? Right? This is like, ah, ¿irías conmigo? In this case, what am I expressing? ¿Qué estamos expresando con esta pregunta? Will you go with me? De cero. Eh, no. Una, aquí sería un formal request, es como una petición o solicitud que usted hace, pero de una manera bien formal, right? So, this is like where you got it in questions. Es prácticamente para hacer una petición formal o una solicitud, súper formal, right? And, if you remember how we were using could, ¿se acuerdan cómo estábamos usando could? Que no poníamos en una just no cuestión, no poníamos just I could, pues lo mismo pasa con would. In this case, usamos expresiones tales como yes of course en la respuesta. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya saben por qué. Porque si decimos ah, would you go with me? ¿Cómo irías conmigo? Y si alguien dice sí iría, pues, es una simple como suposición, right? Ah, sí iría, pero de que vayan está muy lejos. So, in that case, just to confirm something in a very positive way, usamos expresiones tales como recuerden, yes of course, right away, in a moment, all right? Or, just, okay. All right, so we got this one out. let me see, what else is here? Christian, let me read in this question. Would you work with the team? Okay, would you work with the team? All right, and then you say a short answer like, sure, right? Sure. And it works this way, right? It works this way. So, básicamente, aquí es para usar, es would usado con solicitudes meramente formales. Bueno, lo vamos a poner en un contexto para que entendamos de mejor manera. Listen up. Let's suppose there is a party. Supongamos que están en una fiesta. Tenemos a Jorge, Dennis, Paulina, Isabel, right? All the group. Pero Paulina ya se conoce con Dennis, right? You guys are friends and everything. Okay? Cool. Luego Dennis quiere bailar y le dice a Paulina, hey, Paulina, can we go to dance or can we dance? ¿Por qué usa can en este caso? No good. Porque somos amigos sería como algo más en confianza. Exactamente. Ahí ya estamos evitando lo formal. Ya se conocen. You are friends, right? Y ahí ya no hay necesidad de hacer algo formal en una petición. So basically, you can use can. Es lo menos formal. Ahora bien, supongamos que what? Ronald no la conoce a Paulina, right? Y Ronald quiere bailar, right? ¿Cómo le diría Ronald en este caso? Ah, would you dance with me? Listen up. Would you dance with me? ¿Por qué usando would? Porque ahí está denotando un héroe. Respeto porque no la conoce. Y segundo, está solicitándole algo de manera muy formal. Right? So in this case, in this kind of situations, we can use would, right? Medally for something that you guys consider, right? Something that you gotta respect for that, right? There you go. Okay. You can't dance? No, pero Dennis, Paulina le va a enseñar. ¿Verdad, Paulina? You're gonna teach him how to dance? Sí, lo enseñamos. con todo gusto. Y si no aprendes y después, pues si no aprendes, pues para eso está ciertas aguitas ahí para, para que aprendas de modo acelerado. you know what I'm talking about, right? Okay, there you go. Basically, now, this is like the way how we use would, right? Just to get formal requests, right? Especially on questions. Good. So until here, guys, I don't know if you have any question with this. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. Something that you guys don't understand. Algo que no comprendamos. Is everything okay? No questions? Sure. Uh-huh. mire, en el subject no hay, bueno, después del would se podría usar cualquiera she, he. Exactly. Y no va a alterar, no va a alterar ningún verbo en este caso. ¿Por qué? Porque would, como les digo, cae en una categoría de verbos que se llaman verbos modales y esos verbos por lo general no se modifican con el uso de la tercera persona. En este caso usted puede decir would you, would I, would she, would he y no va a alterarle nada. O sea, que se mantiene la estructura. Exacto. La estructura se mantiene tanto para primeras personas, plurales y terceras personas. No es como cuando usamos do o does, right? que cambiamos y que el verbo lleva ese y todo that. No, here, no, you don't use that. You keep the same structure. Básicamente mantiene la estructura. Yeah. All right, so I don't know guys if you have any other question. solo el would siempre es como es como como por ejemplo siempre va a ir cuando es en iría. O sea, por ejemplo, yo cocinaría sería I would I would you cook. I would cook. Yeah. Siempre. Así es. En esa forma. En esa forma. Luego, cuando ya estén en un nivel un poquito más avanzado, ya van a haber otras dependencias en las cuales podemos usar would que pues por ahora no se las explico porque sí los voy a confundir. Así que nada. Porque el would lo podemos usar para expresar un deseo en el pasado, para algo a futuro. es medio tricky este, pero la estructura base ahorita es nada más para expresar. Ok. Un deseo, recuerden, una posibilidad y en preguntas una solicitud meramente formal. ¿No? All right. So, those three options we are just discussing. Okay. This is the way you got it. Mi ex me confundió esto en mi snack. All right. Imagínense, le salga Dennis diciéndole, would you come back with me? Y usted le va a decir, yes, sure. Lo voy a considerar. A nadie le ocurren tan malos pensamientos dice Danny. Nada, Dennis, con eso para atrás ni para agarrar impulso, hermano. Si no, ahí lo voy a ver el otro año en el concierto de los temerarios aquí en San Miguel. Ahí vamos a estar. La barra. That's cool, brother. That's cool. Okay. There you go. Let's continue. Now, guys, we got this couple of examples. ¿Podrían hacerme una preguntita? O no, más bien, escojan a uno de sus compañeros y háganle una pregunta usando el web. Escojan bien el verbo, escojan bien a la persona. y hagan directamente una pregunta. Right? I will give you time for that. When you guys finish, let me know. Teacher, como dijo ahorita, es que no la escuché, es que la vecina está hablando bastante fuerte y no le entendí lo que dijo. ¿Podría repetirlo? Por favor. I want you to choose one of your classmates. Quiero que escoja uno de sus compañeros. Right? And ask him or her a question using wood. when you guys have it, let me know, let me know, Cuando yo la tenga, me lo hacen saber. A ver. 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 Okay, okay, perfect. Okay, I'm going to stop sharing that for a moment just for you to do the question. finish this year. Okay, perfect. Let's wait for the one, the other ones to finish. finish. Okay, good. Okay, good. Gracias. Gracias. There you go. Did everybody finish? ¿Todos terminaron? Gracias. Ok. ¿Y los demás con la cámara apagada? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Andan en la playa? ¡Ah, people! Ya terminamos con la cámara apagada. ¡Ah! ¡Ah, people! Ok. Cuando Walter dice ya terminamos todo, me hace empezar que todos están juntos. Ok, there we go. Alright, let's start over with that. Bueno. Vamos a comenzar. Let me see. Selena. Let's tell who is the question for and read it. Dianos para quien es la pregunta y hágala. Selena, ¿estás ahí? Ya ve que le mintió, no se llama, Walter. ¿Me mintió, Walter? Selena no tiene mucha señal, por eso. Every day. Selena, ¿es that true, Selena? You don't have sign on, Selena? No, 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 no. Selena, Selena, if you don't have a signal, escríbala en el chat y ponga el nombre para quien va dirigida, no problem. Sí, porque yo estoy acá, pero se veía entrecortado, todito. Yo la escucho. Voy a hacer el intento de escribir algo, pero casi no la he entendido, pero ahí voy, ahí voy. Se escucha nítida, Selena, nítida. Sí. Compañeros así, ¿para qué enemigos, Selena? Ok, write down something, ok? Escriba algo. Ok, Walter, I'm going to start with you, right? Who is the question for? And read the question. Yeah, brother, you. Yo para, mi pregunta va a ser para, para Carla. Alright, the question is for Carla. Ok, let's go. Would you like to go see the sunset on the beach with me? Yes, of course. Vámonos ahora, si querés. No, ya, pero no. Pero no se puede. No, el viernes. Es el viernes. Es el viernes. Como cuando ven que sí, de verdad, dicen que sí, de verdad. Y después no hayan que ser, dice. Come on, Walter. Ok, thank you for the question, Walter. Now, Carla, since you answered, can you read the question? ¿Para Denis? ¿O para cualquiera? Denis. ¿Cualquiera te puede? No, no, I mean, you choose it. ¿What do you cook for me? My pleasure. My pleasure. Y Denis así como, here you have, Madame Amaru-chan. No, no, no me gusta, Tichir. Lo que pasa es que a mí sí me gusta cocinar, así que es un placer. Ah, perfecto. Ok, there you go. That's good. But you're not with, like, my neighbor, right? I got a neighbor here pretty close that last Christmas he said, right? He likes cooking, but I don't know what happened. But he said, okay, I'm going to buy a turkey for Christmas. He said, I'm going to buy a turkey, and I'm going to prepare it. He prepared the turkey, right? He cooked it, and he invited the family there. And guess what? All of the family members got diarrhea. On December the 24th. Como que no fue una buena Navidad para ellos. But anyways, that's, that's... Me queda bien el tofé. Ok, that's good, that's good. All right, Denis. Now, your turn. Are you there, Issa? Yes, you, Denis. Will you go to the beach with me? Of course. Yes, of course. Let's go to the cuco. Where? To the cuco. Yes, man, aquí les doy posadas. En una maca te voy a dejar durmiendo, no te preocupes. Marilita de la playa. Bien servido en dos palos de coco ahí. No se puede subir. Exactly. Ok, there you go. Now, Isabel. Para Wendy, teacher. Wendy. Ok. En una maca, porque hablé. Es que ya se le vinieron a Denis y es algo similar con lo que le preguntó la Carla, así que te lo voy a preguntar a ti. Wendy, will you cook your lunch for tomorrow? Sure. Sure. Te voy a mostrar los ingredientes y me los voy a enseñar. Vale. Vaya, pues. Vaya. Ok, there you go. Thank you, Isabel. Now, Wendy, for your question. Ronald, que ya veo que se está durmiendo. The question is for Ronald. Yeah. Ronald. Ok, Ronald. Why are you sleeping, Ronald? La vez pasada era porque no había luz, dice ella. Ahora? Porque hay luz. Ahora hay mucha luz. Ok, the question. Would you like to go shopping with me? Yes, of course. Y Ronald así como que, unless you pay, yes, of course. A menos que usted pague los impuestos. Ay, sí. El traje de baño. El traje de baño para ir a la playa con Isabel y Lenny. Pero va a pedir que usted los pruebe, dice, para ver si te quedan bien o no. No, a él le hubo que comprar el traje de baño. Big house, niñas, big house. Ya le dieron a la playa también, Lenny. Ok, there you go. Thank you. Wendy, for the question. Now, Ronald. Read your question. Qué crazy está. Para Brenda. Brenda, would you like to dance with me? Would you like to dance with me? To dance with me? I don't know how to dance. If you teach me with me, please. You got it there, you see? But if you teach her, she could dance. All right. Very good. Very good. No sabe, dice. Pero si le da un forloco, aprende rápido. Right, Brenda? Si me da una clasecita con gusto. Ah, okay. That's nice, that's nice. All right. Thank you, Ronald. Now, Brenda, who's your question for? My question is for my friend, Paria. Paria, okay. No, no, Paria. Okay. Paria. Paria. Would you cook for me? Yes, of course. Of course. Puede, dice. Yeah. Vamos a ver, si no se le queme el agua. No, lo que quiera. Algo así como, sí, claro. Como que no quiere, Jorge Luis. Cómo no. Cómo no, Isabel. Es que le veo talla que no sabe cocinar, por eso le pregunto. Ah, sería de que pruebe, ya va a ver. What? Ah. Sí puedo, Brenda. Okay. Aunque sea un huevito, dice que lo hace. No, uno no. Dos. Uno va a pasar. Voy a poner un brillador en la clase, menos. Oh, my God. Okay. There you go. Thank you, Brenda. Now, Paria, what was your question for? Vamos a ver. Evelyn. Evelyn. All right. La veo bien concentrada, Evelyn. Yeah. Evelyn. Would you like to clean my house for me? Está apagando el micrófono, Evelyn. I'm going to put the microphone. That's good. That's good. Be great. ¿Cómo? That's good. Be great. Okay. Okay. Teacher. I will say your answer was, like, absolutely no. Okay. There you go. Got something to say, Paria? No. No, no. Ah, okay. There you go. Now, Evelyn. Let's continue. It's missing. Edwin. Edwin. De hecho, los dos, Edwin. Cristian. También. Sonia. Griselda. Edwin. Norma. Oh, sí. Yeah, he's there. Hi, Edwin. Edwin. Could you work with me in the sea? Could you work with me in the sea? In the sea? In the sea. Okay. 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 Edwin. Is it me, Edwin, or you got issues with the microphone? Did you listen to us? Nos escucha? Okay. If it is not possible to you, can you please write down your answer in the chat? Porque no sé, creo que tiene dificultades con el audio. No. Edwin. Okay. 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 I don't know, but I think he's busy. Creo que estoy ocupado. ¿Por qué le preguntaste a otra persona, Evelyn? Your question. Norma. Norma. Okay, you got Norma there. Norma. Yes? ¿Puedes estar conmigo en el mar? ¿Puedes estar conmigo en el mar? Yes, of course. ¿Puedes estar muy bien? Let's go. Yes. Thank you, Evelyn. Now, Norma, who's your question for? You got the ones who haven't participated. You got Griselda. You got Sonia. You got Diego. Griselda, no sé si me escucha hoy. Ahora sí, Edwin. Sí. Si quiere que me repita Evelyn porque tenía problemas ahí en la conexión. Ah, okay. No problem. Yo le he preguntado a ella, pero no. Ah, got you. Así a veces se pone todo raro. Zoom. Quien le va a repetir la pregunta va a ser Norma. Okay? Okay. All right, Norma. Go ahead. Edwin, would you drink a cup of coffee with me? Yes, of course. Let's go. Today, tomorrow, I don't know. You only told me. All right, now, thank you, Norma. Now, Edwin, you can ask your question to Leonel, Cristian, Griselda, Sonia, or Diego. No, 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 no. With me. Griselda? Yes, of course. Ah, okay, good. Yes, of course, right? Or right away. Okay, nice, nice. Thank you, Edwin, for the question. Now, Griselda, could you ask your question to Cristian? Sonia? Oh, Sonia, okay, good. Let's go for Sonia. Okay. Sonia, would you like to go to the cinema with me? Yes, of course. Okay, there you go. Yes, of course. Very nice. Thank you, Griselda. Now, Sonia, let's read your question. Diego, would you read me a story? Would you read? Repetímelo, por favor. Would you read me a story? Ah, would you read? Yes, of course. Yeah, that's okay, that's okay. Yes? Yes, of course. Okay, there you go. Yes, of course. Very good. Now, Diego, you got Leonel. He asked the question. What's wrong with you? What's wrong with you? Ah, Leonel. El Cristian. ¿Y yo? Ah, Paulina. ¿Qué le? Pensé que había pasado, Paulina. No, no, nadie me ha preguntado. ¿Cómo te va la luz ahí? A Paulina la va a preguntar entonces. Pero hoy tengo luz, hoy tengo luz, aquí estoy. Todos los viernes le va la luz a ella. Ay, claro. Se va programado en que la colonia... Es que porque no la ven, por eso es. Piensan que está duro. No, por eso es. No, pero acá estoy. A mí se me hace que ya esté en la cama, por eso es. En pijamada. Por eso no la encendé. No. Toda con el pelo todo alborotado, así ya. Con ánimos dedos. Ya está bien, que se sueño. Ok, Paulina. Prepárese porque ya le voy a hacer que encienda la cámara. Ok. So, Diego. The question is for me. Paulina, would you eat with me? Yeah. Ok, good. Con razón a la canción será Cristian. Ok, there you go. There you go. Thank you, Diego. Now, Paulina, read your question. Is that Leonel or Cristian? Leonel. Would you watch a movie with me? Alright. Ok, there you go. Y le pongan a ver a Barbie, a Leonel. Oh my God, Leonel. Ok, good. No. Leonel, you just got one person, brother. And it's Cristian. 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 Would you go play soccer on Saturday? Sure. Ok, very good. Very good. Thank you, Leonel. Now, Cristian, vamos a cerrar este cycle con... Let me see. Let me see. Hey, Jorge. Vi que callado estaba, Jorge. Ah, ok. Cristian, let's go straight to Jorge. Ahora viene bien callado. Jorge, will you start it with me? Ok, good. Repeat. Would you study with me? Would you study with me? Yes, of course. Lo pensó, ya no, Cristian. Ya no, eh. O lo pensó, o lo... Listen, dos opciones. O lo pensó para estudiar, ¿O no le entendí a la pregunta? ¿Cuál le entendí? No, no le entendí muy bien. He said, would you study with me? ¿Estudiarías conmigo? Yes, of course. Ah, ok. Ahora sí. Termino ya con usted, teacher. Ahora ya con confianza. No, va a terminar con Walter, porque Walter inició preguntando, pero nadie le preguntó. So. Ah, ok. ¿Cómo está? Una pregunta. Ayodice. ¿Cómo la que le tenía? Una preposición. Bien, Paulina. Ya se puso... Ya me levanté. Ya se puso la camisa ahí. No se la puso al revés, pero... Ok. Ajá, Jorge. Bye, Walter. Would you like to eat pupusa with me? Drink a coffee. And drink coffee. Ah, good. No, I can... Tomorrow? No, I can't know. Esa pregunta es así. Ay, Jesus. Walter, son pupusa, Walter. Qué valor. Si no, yo voy, yo voy. Fíjate que estoy en poco para las pupusas. Another day. Ay, las cuatro que te veo en el plato en la mañana. Poquito, entonces. Estoy equivocado, porque no me estoy comiendo pupusas en la mañana. Ah, no, no me estoy aguantando. Es que dice que no está a dieta. No, no. Ok. Ok, ok, ok. Oh, my God. Qué me desprecian las pupusas. Nah. Das, das, das así. Eso es pecado, bro. Permítame, ahorita lo expulso de la clase. All right. Thank you for the question. So basically, this is like the way, right? How we got this kind of a structure. Algo que quiero que recuerden es que con esta estructura, el verbo siempre va a ir en forma base. Nunca vayamos a colocar el verbo con ing, right? With ing or any other preposition, right? So basically, this is like the way, how you got this structure, right? So now, we're going to go over and talk a little bit about the next structure that we got here. Oh, and it's just one. All right. Now, we got another one. Esta estructura viene siendo como la misma, solo que ahora incluimos un verbo estático. ¿A qué le llamamos como un verbo estático? A que solamente usamos like como parte del verbo o agregado el verbo would, right? So in these cases, like would like to, por lo general, se le agrega la preposición to al final. Y aquí es como te importaría, right? This is basically the meaning of it, te importaría. Now, let's take a look at this. Paulina, let's read it. We use would like to say the polite, but we want, especially when making offers and possibility. And possibility. All right. There you go. Thank you. It says we use would like to, basically to say polite, politely. Well, we want, básicamente es una forma bien educada de decir lo que queremos, right? Especialmente dice cuando hacemos ofertas, right? Y también es usado para posibilidades. For example, check this one out. You can hear it. Brenda, help me read in this sentence. Yo que me iba a echar el bocadero. Andale. Sorry. Sorry. Get that. Okay. We use would like to say polite, politely. No, Brenda, Brenda, Brenda. Only the example. Oh, 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 sorry, 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 sorry. Yeah, big sample. Es que andaba buscando comer, de qué comer, ticha. Okay, no problem. No problem. I would like to change my cell phone. Okay. Thank you. Thank you. Ahora sí. Hechos el bocado. Okay. It says, guys. Listen up. Okay, I would like to change my cell phone. Por lo general, como les dije, esa es una estructura estática, el would like to. Y luego nosotros ponemos el verbo funcional, right? Con el cual nosotros estamos dando de notar algo, right? So, in this case, change sería el verbo, right? Central. So, I would like to change my cell phone. It's in this case como me gustaría cambiar mi celular, right? ¿Qué estamos expresando en esa oración? Una posibilidad. Una posibilidad. En mi caso sería una necesidad. Necesidad. Okay, so, en este caso, se puede interpretar como una posibilidad y también simplemente para decir lo que nosotros realmente queremos hacer de una manera educada, right? That's what it is. Now, we've got another one in here. Let's read it, please. You would like to help your brother. Okay, thank you. So, take a look at that one. You would like to help your brother. A ti te gustaría, dice, ayudar a tu hermano. All right, so, basically, in there, we're talking about a possibility, right? About something to happen. All right, copy that information before we move on. Yes. Okay. Let me know when you finish, okay? Okay. Let me know when you finish. Okay. Let me know when you finish. Okay. 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 All right. con todo ese mensaje de texto ni uno para usted ni uno para mí ¿Vean? 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 ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Teacher? ¿Sí? ¿Teacher? ¿Hola? ¿En esta la diferencia sería que el sujeto va antes del... En este caso, básicamente, sí, porque es una oración afirmativa. Cuando ya es una pregunta, ya cambia la posición. Ya, ya vamos a ver en preguntas. Sí, señor. ¿Y si es algo negativo, por ejemplo, se podría siempre con el... Ajá. En ese caso, en ese caso, sí, continúa con la misma estructura, solo que, recuerden que cuando hacemos una forma negativa... Bueno, en la siguiente diapositiva viene una forma negativa, pero la voy a poner acá también. Va, miren. En una forma negativa es bastante sencillo. Por ejemplo, si tiene usted... Acá lo único que hay que hacer es... Acá lo único que hay que hacer es... Si quiere ser extremadamente formal, puede decir... Will not like to help your brother. Y ya la tiene negativa. Simplemente, después de will, colocar no. Ahora, si lo quiere decir de modo contractado, usted podría poner... You wouldn't. La pronunciación de estos contratadores es... Wouldn't. Right? You wouldn't like. Wouldn't. Right? Wouldn't like to help your brother. I will do it this way. Thank you, teacher. Okay. Perfect. So, I guess everybody has already finished. So, let's move on to the next slide. Okay. So, Walter, let's read this one, please. I would like to change this product. Okay. Very good. Or Ronald. Let's read this one. Ronald. He would like to buy there again. Okay. Very good. Okay. Very good. Okay. Very good. Oh. Very good. Ok, there you go. Thank you. It says he would like to buy there again. Ok, good. So we got another one in here. Let me see. Parrilla. Let's read. They wouldn't. Yeah, wouldn't. They wouldn't like to come back here. 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 Very good. Ok, very good. It says they wouldn't like to come back here. ¿Qué quiero decir ahí? They wouldn't like to come back here. In this case, it's like when you... No podríamos ir de nuevo ahí. Aquí es como... Ajá, es como ahí no les gustaría regresar acá de nuevo. Right? So, básicamente es como tipo cuando tiene una mala experiencia y dice, nunca volveré a visitar este lugar. So, this is the way I wouldn't come back to this place again. So, ah, nunca volvería a este lugar. So, it is incorrect, but this way, right? All right. So... All right. Now, take a look at the positions and questions. Ahora bien, si pueden observar la posición de la pregunta, ¿ok? Entonces, acá se van a dar cuenta que ponemos, justo después de would, ponemos como siempre el subject, como en la estructura de la pregunta anterior, cuando estuvimos practicando. ¿Ok? Aquí, el subject se coloca justo después de would, right? Y el like to ya es parte, right? De el verbo principal que vamos a usar, que en este caso el verbo principal será get. Would you like to get a refund? Right? ¿Te gustaría tener un reembolso? Conseguir un reembolso, right? So, the possible answer to this question is going to be, ah, yes, of course, right? Yes, of course. All right. So, basically, this is the way how you got it. Esta es la forma como nosotros creamos preguntas. Good. I don't know, guys, if you have any question with this. No sé si tenemos alguna pregunta. Is everything okay? Okay, that's good. I guess, everybody. Otras posibles respuestas, teacher. Teacher. Another possible answer. Otras posibles respuestas. Ah, yes, se las escribo. Okay, you can say yes, of course. Right away. ¿Porque solo eso? Right now. Porque son respuestas cortas y meramente precisas, dando una denotación positiva. Okay? So, that's the reason why. Simple y sencillamente, okay. Or, in a moment. I know the one that we could use. Yeah, these ones are like the most common ones. Estas son como las más comunes. Y si es negativa, por lo general solo es no, I'm sorry. Si su respuesta es meramente negativa, no, I'm sorry. Sí, soy. Sí. Teacher. Yeah. O sea, que si quisiéramos hacer negativa, no, quisiéramos hacer en forma de pregunta la que tenemos anterior, que es negativa, sería wouldn't they like to come back here? Exactly. De ese modo sería wouldn't they like to come back here? ¿No les gustaría a ellos volver aquí? Ya ahí, básicamente, es como negativo, pero en una posibilidad. Right? Es como, es como esperando una respuesta tanto positiva o negativa de su parte. Es meramente cuando nosotros preguntamos a una, con una, hacemos una pregunta negativa, pero para obtener algo positivo. Ok. Yeah, this is the way how you use it. All right, that's nice. Any other questions, guys, that you might have related to this structure? No? Ok, good. So just copy that information and then let me know when you finish and then we're going to move on to the manual. And then we go back to the manual. Just copy that information and then we at least put in order to fix that information and then we're going to expand. So we're going to ask our other questions, please. Let's meet again. And then we go back to the manual. And then we're going to move on, we can just do whatever we're going to do. So I think I'm going to move on. All right. I'm going to move on, I'm going to move on. I'll see if I can do that. Okay, I'm going to move on. Gracias. ¿Terminaros de escribir? ¿Terminando de escribir? ¿Terminaron? Sí. Ten, ten, ten. Ok, muy bien. Ok, bien. Alright, so I'm going to stop sharing this information, and now I want you guys to go straight to the manual. Alright, so we're going to be working in a couple of exercises right now, right? And especially, go to this page. Quiero que se vean a la página 25, specifically, right? To this chart, it says, read the following refund form. Este es como un formulario de reembolso. Aquí tenemos sender's name and address, Waterlux, Inc., Traverse, Inc., 23. It says, Glingway, San Carlos, California. Waterlux, Inc., that's the name of the company, right? It says, note. Vamos a leer. Dice, please note, Waterlux customer satisfaction warranty is 90 days from the date of purchase, right? ¿Cuánto dice que dura la garantía? 90 days from the date of purchase. 90 días. Exactly. It says, number two. Retain a copy of your records and close the original with the merchandise. ¿Qué dice acá? Ah, quédate con una copia, alright, de su recibo, dice, y adjunta el original con la mercancía. Alright, merchandise means mercancía. Then it says, number three. Use one line per item. All quantities are to be a reporter and it just pays. All items returned will require the original order number recorded on the form so a credit can be processed. Básicamente, ahí lo que le está pidiendo es el que vaya correctamente el número de orden, right? De el pedido o del producto en este caso. Okay. Now, we got stock details in here. Tenemos información acá. This stock details, right? And important, it says, ahora bien, reason code, you got here, item number, quantity, you got six, date of purchase, aquí tenemos la fecha de compra, right? 23 de noviembre. Order number, tenemos el número de la orden. Y luego dice relevant reason, missing parts. Ah, ¿qué le pasó al producto entonces? Esto es lo relevante que sucedió. Que le faltan piezas al producto. Right? Exactly. This is like the one. Right? Now, ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa información? Quiero que me contesten estas dos preguntas. Dice, what are the reasons the customer wants a refund? ¿Por qué el cliente quiere reembolso? ¿Cuál es el motivo? Y luego la número dos dice, will the customer get a refund? Why? El cliente obtendría, o en este caso, ¿obtendría el reembolso? Si dicen que sí, ¿por qué creen ustedes que obtendría el reembolso? Right? Aquí vamos a poner una razón del por qué. ¿Ok? Good. Nomás terminemos esta parte acá, me van a bajar a la parte de la siguiente página, number five, la número cinco. Aquí lo que me van a hacer dice, complete the following statements or questions. Aquí lo que vamos a hacer es completar las preguntas. Alright? Pero primero enfoquémonos acá, en este. Luego le voy a explicar en cada una de las salas cómo vamos a hacer la parte cinco. Alright? Because we are running out of time. Give me one second. I'm going to assign them. Todos pueden participar, ¿correcto? Yes. Yeah, everybody can. So you are right now 20, 19, 19. Nueve, 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 nueve. Ok, great. una cosita antes y esto sí se los voy a pedir a modo de favor no sé si podemos estar por lo menos los cuatro minutos que perdí en este caso después de las nueve para recuperar exactamente los 120 minutos de la clase que pues por motivos técnicos no puede estar así que just got it there right I will appreciate if you say yes thank you a Denis ya le vamos a dejar el módulo porque dijo que no ok let's open up the breakout rooms guys and that's got to work let's go let's try to end there alright so try to get connected everybody Norma Selina Griselda can you enter Edwin Edwin hola mira tenés la página no la abierto ahorita lo abro y lo comparto a ver a ver vamos a compartir qué página que era la veintitanto fue que veintiuno veintin ahí está cuál es la razón de por qué quiere rezar quiere nada el reembolso verdad porque le faltan piezas porque le faltaban piezas las cosas que iba a comprar Tichel solo una razón hay solo una razón hay por las piezas faltantes que él está pidiendo su reembolso solo una encontraron entonces la otra que por aprovechar los 90 días que tiene no I'm just me I'm just what what question are you in permítame en qué están en cuál están ustedes la primera cuáles son las razones por las que el cliente debería este quiere su reembolso por lo que cogería porque por partes faltantes en el producto porque el cliente está insatisfecho porque el cliente está insatisfecho vaya también podemos mencionar eso en la segunda parte en la segunda pregunta es de la razón del por qué el cliente obtendría el reembolso sencillamente porque el producto salió con partes faltantes exactamente yeah el costo el producto Y ya está listo. ¿Qué es lo que pasa? No sé, un nuevo teléfono, un nuevo teléfono, un nuevo teléfono. Un nuevo teléfono. Un nuevo teléfono, un nuevo teléfono, un nuevo teléfono. 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 Porque su pedido no va completo. Sería como casi lo mismo de arriba. ¿Por qué decir? Sí, lo recibiría porque... Ay, no sé cómo podríamos decir. Sencillo. Porque el producto estaba con piezas faltantes. Un motivo principal por obtener el reembolso. Thank you. Thank you. All right. El debe. El debe. Ajá. Por eso pondríamos si lo recibiría. Porque el... El debe recibir... Ajá. 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 That's my question, actually. Yeah, why? ¿Por qué no sabemos responder la segunda? Sencillo, hermano. Sencillo. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Esperenme. ¿Dónde serán las alas? Porque sencillamente va a obtener un reembolso seguro porque el producto salió defectuoso y con piezas faltantes. O sea, en este caso yo estoy actuando como la empresa. ¿Por qué voy a aceptar yo? Ok, me confundo. Creo que dormíte igual. Ahí es básicamente tomando la perspectiva de cualquier punto. O sea, ¿por qué tienen en sí que darle el reembolso? Pues porque habían piezas faltantes dentro de la compra que hizo. Entonces, él está insatisfecho y quiere su reembolso. En este caso, en este caso, es completo. ¿Por qué? Sí. It's OK. There you go. Write down that one. OK. Luego regreso. Sonia me está solicitando ayuda. Y me voy a seguir. ¿Tenemos una duda? En la página 26, si vamos a complementar, ¿verdad? Ya, las oraciones y preguntas. Hay algunas que son preguntas y otras son oraciones. No es con respecto a lo que está en el cuadro arriba, sino que son preguntas deliberadas, digamos así. Exacto, exacto. Eso es en general. Eso es en general. Ahí va a depender de usted que lo que quiera poner. Ah, OK. A nuestra imaginación. Correcto. Ah, voy a las imágenes. OK. Bueno, entonces la primera, llenemos. OK. Bueno, primero. Ah, tal vez la que escribiera. Ahí está. Hola, people. ¿Estás terminado? Estamos terminando el 18 a 5. Ah, eso es genial, eso es genial. Ya, esas son oraciones y preguntas. Ya esas van a depender de ustedes, lo que ustedes quieran poner, ¿ok? Ah, vaya. Inventada. Yeah, you can make them up. Así pensábamos, pero no sabíamos. No, seguro. Ah, ya. Ajá. Sí, esa es la forma. Ah, OK. OK. Continuemos. Vale. Hola, people. ¿Estás terminado? Finiste, teacher. Ah, OK. Great. But just question number one and number two. The answer? Solo fue la pregunta uno y dos que contestaron, ¿verdad? Sí. OK. There you go. Nada más reviso esta última parejita aquí que tenía problemas y luego volvemos a la sala principal, ¿ok? OK. Nice. ¿Eh? Pero sí, pero sí, cuesta, cuesta, cuesta. Sí. Pero hay que echarle ganas, algo vamos a aprender. Sí, es verdad. Algo se aprende. Más con este, teacher, que ni nos enseñan nada. Oh, my God. You literally broke my heart. Son bromas, teacher. Ay, 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 ay. Estamos hablando, teacher, que como no estudiamos, no nos cuesta que se nos queden las cosas. Ah, yeah, man. Es complicado para ustedes, ¿verdad? Es bastante complicado para ustedes. Especialmente, pues, ustedes trabajan todo el día, literal. Sí. Y en el caso de nosotras las mujeres, llegamos a casa y seguimos trabajando. Más bien de que, miren, yo aquí estoy pelando unos vegetales porque voy a hacer almuerzo con mañana. Sí, imagínense que yo ni cerno hasta que termina la clase. Y a veces que ni he hecho la tarea y la tarea, y después, y que dormir, ay, no. Ah, no. Hay que tener prioridad de Wendy. Yo primero, lo primero. Primero cerno. Ah, y ahora es debo porque iría tarde de clase. Sí, cerno. Y a veces se conecta 20 minutos después, dice. No, también voy a la iglesia. Ah. Por eso es tarde, porque voy a la iglesia y vengo corriendo. All right. Y sí cuesta organizarse. Sí, la verdad que sí. Sí, por eso entra bien calladita, sin hacer ruido. De repente. Entra bien. Vengo, mire, vengo bien santificada. Luego entro en relajo. Y después en el camino se pierde. Vengo, recuerdo que Ronald me está diciendo, Víjau, Brenda, Víjau. ¿Parece mi papá? Víjau. Víjau. Víjau, compórtese. Víjau, víjau. Víjau. Yo lo briego. Oh, my God. That's crazy. All right. Did you guys finish with the, with the questions? Yes. Yes. Perfect. ¿Se las decimos aquí? ¿Para que ya no se las tengamos allá? No, vamos. Y lo vamos a hacer de un modo general. Creo que todos tienen la misma idea, solo que con diferentes palabras. Así que we're just going to check all of them. Solo vamos a revisar dos de ellas porque ya, ya, it's late, ¿ok? Y no los quiero tener por mucho tiempo acá. Tienen que descansar los tiempos, ¿ok? No, yo, mi hora límite es a las 10. A las 10 apago las luces. No, no me duermo. Bueno, buen punto, sí. Ok, bueno, nos vemos en la sala principal, ¿ok? See you there. Ok. So, everybody's just coming back. So, I'm just going to choose. Ah, Dennis is still here. ¿Qué estaba dormido? Ok, I'm going to just going to choose guys two of you solo voy a escoger a dos de ustedes que me lea las respuestas que tienen puesto que la gran mayoría pues tienen casi lo mismo escuchado solo que en diferentes palabras so it's basically the same thing ok, so I'm not going to stop that much with you guys there porque no los quiero tener acá for a long time para mañana igual vamos, a los que no han terminado vamos a completar esta parte de las preguntas y las vamos a revisar but let's start with the question one it says, what are the reasons the customer wants a refund Carla what's the reason Carla missing part because in the product there are some missing parts ok y vamos a agregar a ellos que el client está agregado a lo que tiene a lo que tiene a lo que tiene es satisfied right aparte de eso no está satisfactor right ok, what about with the question two it says will the customer get the refund and why what do you think about it Paulina because it was not his mistake because it was porque no voy a cerrar ok but 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 also podemos agregar también de que va a obtener un reembolso porque there were some missing parts in the product right ah y aquí igual podemos recalcar pues lo va a obtener porque en el producto habían partes faltantes right entonces that's the main reason why ok he can get a refund about it very good entonces como les dije casi todos lo que he revisado todos vienen a lo mismo así que no los voy a detener por mucho tiempo acá así que yeah Paulina ya puede ir a dormir right y no estar poniéndose la manita así si se ha tenido tenido una duda con el de Río 5 teníamos una duda con Walter ajá what was the the question que en la 5 y en la que en la 5 y en la 6 decía word no decía good todos somos nosotros que nos miramos allá yo creo como nosotros a ver y es el sueño no actually de hecho de hecho de hecho tienen razón está equivocado el libro oh my god qué pena all right yeah actually de hecho es en la número en la número 5 ajá y la número jaja oh my god all right pero eso lo vamos a ver mañana así que relax no los quiero detener acá no es me van a dormir ahí all right there you go guys thank you just for getting this extra time with me in checking these exercises okay i'm just gonna get ahead and pass the attendance list and that's going to be everything that we're gonna be doing tonight guys right so ajá no sé si me tomó temprano la asistencia yo le escribí que venía saliendo del trabajo sí sí así leí su mensaje y como que por lo general usted suele suele ir de camino así que lo tomé no se preocupe ok es solo él que trabaja así así toca así toca muy lejos después también Edwin hoy ve hasta arriba hasta no hombre uy cómo cómo así tenés excelente vista Edwin desde ahí arriba a todos los miembros en qué planeta están ahorita uy desde venus las estamos viendo wow ok desde marte desde marte desde el venus ya amaneciste en marte tú desde la luna todas las noches las estamos viendo desde la luna ahorita ay mi amor no vayas a andar en la luna vos no nada que ver ok good Selena Yanet present the chair ok good Cristian Eduardo present ok excellent Denis Gerardo present alright Diana Carolina Diana Nachi left Diego José ok good alright Edwin Ernesto present teacher ok good Edwin Leonel present teacher ok very good Evelyn del Carmen present ok very good let me see where is her she's there Griselda Yamilet hey Griselda we haven't had the feedback with you right no teacher ok podría quedarse nada más con un minuto extra conmigo please podría ser mañana mañana ok vamos a ver Jorge Antonio ya lo hicimos el viernes no le estoy pasando asistencia Jorge si ah perdón presente si si ya está durmiendo ya está bien 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 así ok good si Jorge el viernes lo tuvimos Karen Lizette ok Karen is not here Carla Patricia present alright what about you Carla you got time como dice a usted le va a tocar mañana así que si gusta hagámoslo ahora y Griselda mañana ok está bien dicho ok si si no hay problema thank you Luis Humberto present ok great Norma Yamilet present ok Paulina present ahora sí Paulina go to sleep Ronald ya a ver TikTok wow present con razón o sea mientras está en la clase con sueño para el TikTok ok a la una en la mañana ok no 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 haciendo en vivo que la pases a mí ah que ganan fuera pero no es como ciertas amistades que tengo que hacen en vivo y cero personas viendo vaya a verme mejor oh my god Sonia Guadalupe Sonia alright Walter Enrique present ok Wendy Beatriz present alright Yanira Isabel present ok and we got the last one Brenda Elizabeth present teacher alright great thank you for getting connected tonight guys have a wonderful night and let's see you tomorrow ok bye 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 mi apoyo sería con la clase que no estuve porque fíjese que el viernes me conecté pero sobreviente y dije yo voy a aguantar pero ya no aguanté porque me sentía más ah ok esa el may y el may y ahora solo vi unos ejemplos pero no, estaba en la luna para que lo mentira, anoté unas cosas pero no le entendí mucho bueno, básicamente el may y el might básicamente los dos, si tenemos may por acá, vamos a colocar, solo haciendo breve might por acá ok, ¿en qué situaciones usamos may y might básicamente ambos both are used for requests cuando es con preguntas lo usamos para solicitudes y también más que todo en oraciones positivas lo usamos para to express in this case possibilities about the future básicamente este es como uno de los principales más que todo para expresar posibilidades a futuro sobre algo por ejemplo I may I may do the homework tomorrow in this case que estamos diciendo acá ah, es como yo puedo hacer la tarea mañana ¿qué es esto en meramente? aquí estamos expresando una posibilidad sobre algo que pensamos hacer a futuro right a un futuro un tanto cercano por decirlo right so another one it may be a good day o lo vamos a poner así tomorrow may be a good day ¿qué estoy diciendo acá? ah mañana puede ser un día mejor o un día un buen día ¿estamos realmente seguros de eso? no right entonces aquí lo que tenemos es expresar una posibilidad right entonces may posibilidades a futuro por así decirlo exactly exactly es algo que pues meramente no sabemos si va a pasar nada más tenemos una predicción right al igual que might might es más usado is used to make predictions and también usado para possibilities más que todo para para predicciones y posibilidades aquí el grado de posibilidades es menor a que suceda aquí es cuando realmente no estamos seguros de algo que pueda pasar por ejemplo yo puedo decir it might rain tomorrow right es como ah podría llover mañana pero de ese podría o sea es posiblemente nula la posibilidad right entonces acá estamos haciendo estamos dando como una predicción de algo que va a pasar right pero de eso realmente nosotros no estamos seguros right por eso es que los ejemplos hacían unos que como por decir a futuro exact por eso yo dije porque no están ahí cuál es la diferencia no entendía la verdad ambas son usadas para posibilidades solo que might es cuando una posibilidad es poco probable que suceda right might es más que todo para algo cuando mencionamos algo que realmente es un tanto incierto all right that's like the way how we got it es como la forma en cómo lo hacemos for example tenemos otra the traffic might be difficult tomorrow morning que quiero decirle acá the traffic might be difficult tomorrow morning el tráfico será más más difícil mañana ok mañana ajá solo que might en este caso significa podría esa es la traducción de might ok entonces aquí es como el tráfico podría estar bien difícil mañana por la mañana right so that will be the way entonces might toda vez que lo usemos recuerden recordemos es como podría es la traducción que tiene might podría y may es la traducción casi similar a ken es poder right may solo que estos dos son más formales que ken right y que would todavía no would está por encima de estos en cuanto a posibilidad si la formalidad es lo más formal es que lo voy a poner de este modo tenemos would como lo más formal o would like que es lo que estuvimos viendo ahora luego tenemos might may right y luego tenemos can no tenemos could y al final tenemos can aquí se lo estoy poniendo desde lo más formal hasta lo menos formal esa es como la categoría que va si queremos preguntar algo a alguien que realmente es nuestro chero y que ya conocemos podemos usar pero si ya queremos hablar con nuestro jefe o alguien que no conocemos pero respetamos usamos would ya tendríamos el could exactly porque es así la duda y yo dije ya me va a tocar ya me casi digo yo pero no quería que termina en la semana ajá exactly entonces es la forma en cómo usamos esas dos otra otra cosa con relación a esto es que cuando hacemos una oración en negativo no estos no se contractan como así por ejemplo yo puedo decir tomorrow may not es la única forma en la que yo puedo poner eso be solo esta forma puedo para negar no es como los otros verbos que se contractan por ejemplo ahora estuvimos viendo would not que lo podemos contractar como wouldn't acá no acá no no podemos contractarlo lo mismo pasa con might exacto lo puedo decir de traffic might not be difficult tomorrow morning y si ve ya no no uno el might y el not porque no se puede por regla gramatical esto no se puede hacer ya this is live how you got it si tichén entonces ya tomo captura para terminar de pasar y la verdad con mucho por el tiempo perfecto perfecto tómele ya está gracias tichén muy bien bye perfecto entonces nos vemos mañana ok bye bye all right bye